muy buenos días mis queridos amigos el día de hoy vamos a preparar el johnny explora unos palitos de limón nos vamos a poner sabrosos lo primero que vamos a hacer es vamos a usar tres huevos para nuestra preparación ahí va el primero ahí va el segundo huevo a ver recapitulemos muchachos hemos usado tres huevos y ocho cucharas de azúcar muy bien lo estamos batiendo bien luego tenemos que tener preparado la leche y para poner la leche vamos a usar otra vez la cuchara y vamos a ponerle ocho cucharas de leche 1,2,3,4,5,6,7 y 8 muchachos muy bien ahora seguimos batiendo ya está todo batido y ahora qué es lo que sigue muchachos lo que sigue es raspar un poco de limón por eso se llama palitos de limón entonces le echamos las raspadas y muy bien muy bien genial un poquito más para que tenga esa esencia de limón ese sabor esa esa ricura a ver muy bien una vez que ya hemos cortado ya hemos raspado el limón lo que debemos hacer es cortarlo y algo que tienen que saber muchachos es que la pepa en este caso no nos sirve así que le vamos a quitar la pepa al limón o a la naranja también lo pueden hacer con naranja si es que si es que no tiene limón pero en este tiempo creo que en todo el país hay hay mucho limón muy bien ya le hemos quitado todas las pepas en el río estamos haciendo estamos haciendo muchas cosas juntos hagan un buen cardio con esto ahí con la mano derecha así como en los programas esos donde las chicas dicen vamos ustedes chicas todos ustedes pueden muevanse tú puedes tú eres una guerrera tú eres una 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 luchadora tú eres un luchador tú eres un guerrero vamos ya vamos a lo nuestro muchachos seguimos batiendo y ahora lo que debemos agregar a nuestra a nuestros palitos de limón es media cucharilla de sal media cucharilla de bicarbonato muy bien después de haber puesto la la sal y el bicarbonato le damos una pequeña vuelta y ahora lo que debemos hacer es agregar la harina entonces nos vamos a ayudar de esta de esta coladera muy bien esto puede ser para un antojito para ver una película para desayunar para sorprender a tu a tu marido cuando esté cansado puede sorprender a tu a tu a tu enamorada tu esposa a tus hijos para que les mandes al colegio su su lonchera bueno seguimos batiendo muchachos mientras tamizamos la harina para que tengan una idea durante esta preparación utilizamos 3 huevos 8 cucharas de azúcar 8 cucharas de azúcar media cucharilla de sal media cucharilla de bicarbonato rallamos el limón partimos el limón y lo echamos y ahora estamos tamizando lo que es la harina aquí en la pantalla va a aparecer los los pasos cualquier consulta chicos escríbanos aquí abajo en la cajita de comentarios y les vamos a ir respondiendo cada pregunta interrogante duda que tengan muy bien ahora llega la parte de repito donde tenemos que usar las manos chicos tienen que lavarse muy bien las manos tienen que ser bien higiénicas tienen que cortarse muy bien sus uñas y bueno comenzamos tenemos que tenemos que batir todo esto le damos una batidora así manual una mezclada así como cuando te dicen en la obra pasame la mezcla chico y nos ayudamos vamos a hacer muy bien muchachos vamos a hacer los palitos de limón le vamos a mezclar con mucho cariño y amor pucha aunque la música no da para hacerlo con cariño pues chicos chavala disculpar que me esté emocionando en esta mañana pero estoy haciendo como unas mezclas como los djs muy bien muchachos ya tenemos nuestra masa lista tienen que limpiar muy bien su mesón ya lo hemos hecho toda una masota y ahí por ejemplo puedes ir y decir a tu peor enemigo toma 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 maldita ya ya mentira chicos muy bien la izquierda de la derecha muy bien una vez que ya tenemos nuestra mitad lo que tenemos que hacer es un tronco grandote un tronco grandote lo recortamos esto va a salir increíble chicos esto va a salir genial como yo me estoy moviendo les voy a mostrar así en ya bueno ya se está dorando entonces hay que dar la vuelta esto es rápido chicos no es es como hacer buñuelos el día de hoy estamos realizando palitos de limón para un rico desayuno en mi caso ustedes lo pueden hacer para ver una película un netflix pueden ver los videos de johnny explora en la comodidad de sus salas de sus teléfonos móviles muy bien les voy a mostrar el resultado final como están quedando los palitos de limón aunque no parecen palitos parecen corazones de limón bombones de limón muy bien mis queridos amigos ya hemos terminado lo que es nuestros palitos de limón el día de hoy y esto no puede terminar sin un poco de azúcar molida entonces le vamos a encolear un poquito solo un poquito le damos una vueltita así para que quede carameloso para que quede sabroso para que quede delicioso muy bien muy bien muchachos este ha sido un capitulo mas de johnny explora cocinando un manjar una delicia un... en mi caso este es mi desayuno muy bien muchachos gracias a todos les pido que se suscriban a mi canal activen la campanita aquí abajo para que les lleguen notificaciones de mas expediciones junto con recetas que vamos a realizar con ustedes un... 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 un...